De regreso acá en Libre Sesión, estamos con nuestros invitados Karim y Cherwin, nuestros amigos venezolanos, conversando de esta situación, de lo que pasa en este país, en Venezuela, de lo que pasaba antes de las elecciones, con las elecciones y después de las elecciones también. Cherwin, tú mencionabas también el rol de la oposición allá. Uno no entiende viendo las noticias cómo la oposición llega a esta última elección con tres candidatos y con la mesa de unidad democrática llamando a no votar en las elecciones por un posible fraude. Nosotros tuvimos una dictadura en Chile que fue la de Pinochet y que a Pinochet se se le termina derrotando por un plebiscito, por una elección. Entonces, uno lo entiende como una oposición, con la gravedad de la situación que hay en Venezuela, como una oposición tan poco unida que lleva tres candidatos y más encima llama a no votar. Bueno, lo primero, yo no soy politólogo ni estudioso de la política, ni político. Simplemente mi opinión es que la oposición como tal conformada no llamó a elecciones y no presentó un candidato, sino una fracción o un grupo, porque la mesa de la unidad democrática son varios partidos, todos como un conglomerado, que todos se hacen llamar oposición, todos los que están en contra del gobierno. Así como el gobierno tiene lo que ahora llaman el Frente Amplio, que ha pasado por varios nombres igual, que es como todos los que apoyan al gobierno. Entonces, como polarizado todo. De esa oposición, un pequeño grupo sacó como uno o dos o tres partidos, algo así, sacó un candidato y además salió como otro llamando en contra del gobierno, pero que nunca ha sido como tal de la oposición, que es un cristiano, un pastor cristiano, que salió como candidato, como yo quiero lanzarme. Pero realmente la oposición como tal, como por ejemplo esa oposición que sí participó en las elecciones parlamentarias, esa oposición completa no participó. Y entre todos los venezolanos tuve grupos, chat, foros, etcétera, y no nos ponemos de acuerdo entre qué es lo correcto. Si debemos haber votado y enviado un candidato real, sabiendo que el Consejo Nacional Electoral probablemente ya tenía los resultados ya hechos a su medida. O decir, bueno, entonces en ese caso, si nos están mandando un candidato, estás dejando que él gane como candidato prácticamente único. Correcto. Entonces es un dilema que de verdad entre muchos venezolanos no nos podemos poner de acuerdo. Y yo sinceramente, como te digo, no soy politólogo ni experto, no sé qué es lo mejor que hubiese pasado. Lo que sí sé es que las elecciones como tal, desde por lo menos mi punto de vista, mi opinión, no fueron democráticas y no hubiesen sido democráticas aún si hubiese participado la oposición completa. ¿Por qué? Porque entonces muchas veces el eslogan del gobierno es sí, pero cuando ganan sí las aceptan y cuando no las ganan, entonces es fraude. Pero lo que sí llama la atención es que en las últimas elecciones, o sea, el manejo de las últimas elecciones, porque en realidad no fueron unas elecciones, fue todo puesto a dedo, de esta Asamblea Nacional Constituyente, reemplazando a la Asamblea como tal, en la cual esta Asamblea lleva ya gran cantidad de tiempo y no ha cumplido ninguna de las funciones que son las que estipula la Constitución cuando tú haces una Asamblea Nacional Constituyente, que es cambiar la Constitución, que es cambiar todo el sistema, hacer una nueva república, nada de eso lo están haciendo. Están ejerciendo las funciones de la Asamblea pasada. Todo ese manejo que se dio, el hecho de que el Consejo Nacional Electoral no convocara elecciones de gobernadores cuando correspondía, todo ese manejo que se dio, el hecho de que justamente en ese periodo Smart Match sale del país y dice que ese sistema no es fiable, hace que te genere la duda y decir, bueno, nos vamos con todo y entonces ahí el gobierno acomoda sus números y dicen, bueno, tienen que aceptarlo porque ustedes fueron candidatos, yo fui candidato y nosotros el gobierno ganamos. O ya hacemos una protesta formal de decir, este sistema no sirve y no podemos ir a un sistema en el cual no vamos a tener una verdadera elección, no vamos a ser parte del juego de ustedes que quieren hacerle ver a la comunidad internacional que son democráticos haciendo elecciones abiertas cuando no es una realidad. Entonces ellos tomaron esa decisión, yo la verdad como les digo, no sé qué opina Karen, pero siempre he visto que ahí dicen que sí, debimos haber votado, ¿no? ¿Cómo vas a votar si el árbitro no es justo? Entonces queda ahí. Por lo menos en mi caso, desde que tengo la mayoría de edad, lo único que he hecho es votar, votar, votar y siento que ha sido una pérdida de tiempo. De hecho, hace poco, ¿te acuerdas que en Puerto Moni hicieron como un grupo de venezolanos donde fuimos a votar? ¿Te acuerdas para qué fue eso? Sí, precisamente en contra de la constituyente. Ah, se fue en contra de la constituyente. Hicieron un grupo en Puerto Moni, fuimos varios venezolanos, de hecho dicen que una de la comunidad más grande que hay de venezolanos está en Puerto Moni. Ah, sí. Sí, de hecho salió en la prensa en el Yanquiwe que hay una gran cantidad de venezolanos allí en la parte de Puerto Moni. Ellos hicieron un grupo y fuimos muchísimos a votar, fuimos nosotros de Ancud, fueron de Quellón, de todos lados y entonces es donde tú dices, tú pones tu granito de arena pero y tú haces, tú haces y tú haces pero tú no ves el resultado. Entonces llega un momento en el que tú ya te desmotivas, como él decía, son valientes los que están allá, sí, y también es triste y lamentable, pero yo creo que la solución para Venezuela no está en elecciones porque democráticamente ya nos dimos cuenta que no va a pasar nada. O sea, porque tienen un poco el control, como él decía, de cómo opera, digamos, este sistema, él dice, es la misma gente manejada a través de distintas y que luego a la prensa se ve como estamos haciendo elecciones y estamos todos bien y respetas, no porque es nuestra manera, pero el sentimiento es muy distinto. Es que yo, si me preguntas a mí cómo lo ves tú, yo te dijera que es como una obra de teatro y el gobierno es el que maneja los títeres. Entonces, claro, frente a esa realidad tú dices, claro, ¿cuál es la opción? No voy a elecciones. Pareciera que se perdió la esperanza, la capacidad de darle vuelta. Se maneja, se maneja burdamente lo que uno ve de afuera en todo, en este tipo de situaciones es que se mantiene ese clientelismo, ese asistencialismo, manejar cierto grupo de personas, como decía Sherwin Denante, donde tú le vas entregando el bono, le vas entregando la ayuda, le vas entregando y no lo ayudas a que salga, sino que siempre lo tienes con un pie encima, pero dándole de a poquito, dándole de a poquito. Va a ser siempre tu cliente, va a ser siempre una persona, va a ser tu hincha, es como los partidos de fútbol, él va a ser la barra brava siempre, va a ser el hincha, va a estar gritando en las buenas y en las malas, porque sabe que en algún momento te dieron. Vamos a tener algún periodo malo, pero vamos a seguir de nuevo y va a llegar el momento en que te vamos a dar de nuevo. Y eso se mantiene siempre en varios sectores de la vida. Pero sabes que yo quisiera un poco más allá, porque creo que lo que ellos relatan, yo me imagino estar lejos de su país, yo sé que están bien acá y que están muy agradecidos, me imagino, tampoco nadie va a hablar mal de su país, ¿verdad? Porque ustedes nacieron allá, tienen sus familias, se han criado. Pero algo que me llama mucho la atención y que me parece que es súper viable de compartir con la gente que nos ve, es que estas prácticas que dice Sherwin de que, oye, vota por mí porque te voy a dar esto a cambio, es una práctica que nosotros también tenemos aquí institucionalizada lamentablemente. Que se ha ido regulando por ley, o sea, leyes contra el cohecho en este momento en Chile. Pero sigue en la práctica esa cosa de que si yo soy candidato, voy al campo, te ofrezco una vaquilla, pero tienes que votar por mí. Pero en este momento es ilegal. Absolutamente. Hacerlo es ilegal. Es ilegal de manera así, nosotros nos enteramos. Pero es una práctica que tiene hoy día también el político chileno y que pareciera ser el germen de situaciones bastante más grandes como las que están enfrentando ellos. Pero voy a eso, el tema que creo que el voto de uno, como dice Karen, yo quiero sentir ir a votar y que mi voto se refleje en una política, en una mejor calidad de vida, pero que ojo con el tema, porque nosotros tenemos elecciones en este país cada dos, bueno en este caso cada cuatro años, que son las más cercanas que son las municipales. Y yo veo mucho de eso, mucho de ofrecer y eso es una cosa muy peligrosa. Es que eso es lo que pasa con el asistencialismo cuando uno está en el poder. Y no lo logra. Lo que decía Benante, no hay nada más democrático que el voto. Durante el periodo de las elecciones tú vas y votas y tu voto y el mío y el de Sherwin y el de Karen valen lo mismo, es un voto, es un voto. Se cuenta uno por uno. Pero cuando tú estás ejerciendo el poder y lo ejerces hacia el pueblo y le generas miedo, le genera... Expectativas, todo bajo control. Claro, y con la posibilidad de lo mismo que decía Sherwin Delante, yo pensaba construir un millón de viviendas, pero ahora como ustedes votaron en esta reforma en contra, lo estoy pensando. O sea, siempre con amenaza. Yo te voy a arreglar esta situación, te voy a arreglar este camino, te voy a arreglar la sede social. Entonces siempre la gente está pensando en eso. Eso es peligroso. ¿Qué pasa si pierdes este candidato? Llega otro candidato, no me va a arreglar esto. Entonces, las políticas públicas siempre he dicho yo que tienen que ser para todos, no para un sector político, no para un grupo de hinchas, de barra brava, que aquí las políticas se transforman en eso, en una barra brava. Los de mi sector están en contra y al final terminamos peleando nosotros. Estos son ejemplos así de lo que usted cuenta. Y lo que dice Sherwin es que después tú te empiezas a dar cuenta que en la cúpula están todos acomodados. Sí, claro. Y la barra brava terminó tirándose las manzanas de un lado para otro o tirándose las piedras de un lado para otro. De las que están arriba. Y en final siempre van a salir perjudicados. Mira, es que es como un tema que de verdad yo creo que una hora, una hora y media, dos horas, es como demasiado extenso para uno poder decir todo lo que uno siente. Yo creo que la gran parte de las personas conocen PDVSA, que es Petróleo de Venezuela. Yo tengo un familiar que ha trabajado en PDVSA durante más de 10 años, donde es abogado, especialista, con posgrado, penalista, que ha estado en grandes instituciones. Está trabajando en PDVSA, pero para que tú veas lo que es la cabeza. O sea, como hay gente que dice, bueno, de repente gente humilde, que no tiene visión, que no tiene expectativas, que puede pensar que está a favor del gobierno. Claro, pero si una persona que ha estudiado un poquito más, que ha tenido como un poquito más de mundo, que ha leído, que se ha instruido, que conoce más, que está trabajando en PDVSA, tú le das la opción de que se venga a Chile y te dice, no, no, porque yo me tengo que quedar aquí porque aquí yo tengo mi sueldo. Pero es que si son dos millones de bolívares, son tres dólares y no te alcanza sino para un pollo. No, pero es que aquí está mi familia. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los que nos hemos ido no tenemos familia. Sí, pero es que tenemos que buscar una mejor calidad de vida que lamentablemente en nuestro país no hay. Mi hijo de tres años hace poco me preguntó, él está con la, si es chileno, si es venezolano. Si es chilote. Si es chilote. Entonces él me dice, yo le digo, no hijo, tú eres venezolano, pero te estás criando en Chile, entonces vas a ser más chileno que venezolano. Chilote solano, como decían. Tenemos una cosa extraña. Chilote solano. Entonces él me dice, mami, ¿y por qué no vamos a Venezuela? Entonces obviamente ya yo me voy como quedando sin palabras y yo le digo, bueno papi, porque la situación no está como para nosotros ir, porque el presidente no sabe hacer su trabajo y porque no cambian al presidente. Y tiene tres años. Sí, que le encuentro razón, lógico. Claro, porque lo cambian al presidente. Él no sabe de política, él no sabe ni dónde queda Venezuela, ni dónde está Chile, nada. Entonces yo digo, ¿cómo un niño de tres años lo va a saber? Y una persona graduada, estudiada, con profesión, o sea, no, tiene eso en su cabeza, que es algo que a mí realmente me cuesta entender. Yo pienso que es algo muy individual de cada persona, tanto su ideología política como la visión que tenga de cada cosa. Correcto. Y las aspiraciones de cada persona y de cada grupo familiar pueden ser diferentes y el deseo de superación también puede ser diferente. Y el deseo ya no es de superación, ya es de sobrevivencia. 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 Ya, pero sí, es increíble, pero hay personas que están allá, como usted dice, como las barras bravas, cada vez menos, obviamente. Pero están. Pero son. Sí. Y están. Yo diría que no sé, tal vez un 10% de la población, un 15%, pero igual eso un 15% son más felices de estar así. Son cientos de miles, o sea, son más del millón. Sí. Ahorita con las elecciones. Y son 10. Pero bueno, es respetable la opinión de cada quien. Es lo que nos preguntamos también de fuera. Pero tiene esa gente en la cabeza, es lo que yo me pregunto. Sí, porque la están pasando mal. ¿Será que ellos tienen, no sé, dentro de, hubo una serie de Chávez que no sé si la llegaron a ver el comandante, que la sacaron del aire, pero a mí me gustó muchísimo esa serie porque, aunque dicen que no fue basada en la vida real, tú la viste, aunque dicen que no fue basada en la vida real porque no era la vida de Chávez, supuestamente para ellos poder publicarla, muestran muchísimas cosas y muchas facetas de Chávez y que fue en gran parte lo que hizo que nosotros llegáramos hasta aquí. Y una de esas es que Chávez viene de muy abajo. Cuando empezó a tener un poquito de poder, él se volvió como loco. De hecho, la misma gente que estaba alrededor de él lo empezó a dejar porque cuando él empezó a agarrar un poquito de poder lo que hacía era pisotear a la gente. A tal punto que hubo un canal de televisión que Chávez cerró cuando dio el golpe de estado, luego que él sale lo entrevistan y el entrevistador como que lo hizo quedar a él mal en la entrevista. Él luego cierra ese canal de televisión y ahí lo conoce, no sé si tú sabes quién es, el ministro de telecomunicaciones. No, recuerdo, Chávez ha tenido demasiado ministro. Y él lo puso como ministro solamente para humillarlo. Le cerró el canal de televisión. Le cerró el canal de televisión y lo tenía al lado, pero era como para tenerlo como nada. Para que le sirva el café. Aunque tú no lo creas, le mandaba a clase. Y dentro de ese serie, disculpa que te interrumpa, muestran que en el Palacio de Miraflores, abajo ellos tenían como un cuarto escondido, donde era todo a nivel cibernético y con computadoras y todo, donde ellos manejaban la mayor parte, por no decir el 100%, de la información que llegaba a Venezuela. Y dentro de eso, las cosas de los centros de votación. Ese es como, uno dice, pero ¿por qué? Y una vez una persona me dijo este cuento y siempre se me quedó grabado. Y creo que es una explicación de por qué esas personas siguen siendo barra brava. Y dice, ese es como que tú tengas un perro, con el respeto a las personas, no les estoy diciendo perros, pero es una analogía, y lo tengas amarrado. Y no le des comida. Lo tengas amarrado, amarrado, amarrado. Pasa un día, pasa dos días, pasa tres días. El día que le das comida, lo amas. Tu perro te ama. Tu perro, llegó mi amo, que es el que me da comida. Y el día que se te ocurra soltarlo, ese día te soltó y lo ama. Y no te das cuenta que todo el resto del tiempo, ni te está dando comida, ni te está teniendo amarrado. Entonces yo creo que eso es un poquito lo que pasa. El día que te llega la caja clap, y el día que te ofrecen la casa, y el día que te ofrecen un carro, y el día que te ofrecen un computador o una tablet, ese día el gobierno, que es como mi salvador, viene y me compra con eso. Y yo soy feliz porque, como dice él, siempre está ahí mi gobierno. Y además cuando utilizan la táctica de que ellos nunca tienen la culpa, sino que siempre es culpa de otro, de los Estados Unidos, de Chile, de primera, de la prensa, siempre es culpa de otro. Y ellos nunca se hacen responsables de las cosas. El imperialismo. El imperialismo. Es como salvaje. Y además es una ideología que está muy marcada en muchos países de Sudamérica, y es respetable, pero bueno, después que uno vive lo que vive en Venezuela, uno entiende que yo por lo menos no la puedo compartir. Puedo respetar al que lo piense así, pero yo no la puedo compartir. De hecho, y aterrizándolo aquí en Chile, hay parlamentarios chilenos y un alcalde chileno comunista, Jadwe, que le dan el apoyo 100% a todos. Ellos fueron como una especie de observadores, ¿no? O sea, yo sé que ellos apoyan. Yo sé que Navarro apoya a Maduro. Jadwe también ha hecho declaraciones de fan de Maduro, pero ellos fueron como observadores allá. Yo leí un artículo del ex embajador, que siempre se ha declarado de izquierda, que se declara chavista, y dice que le tocó vivir allá y ver en una farmacia a una persona que le dijeran que no había medicamentos para su hijo, y ver en el mercado que no hubiese esto, y ver las colas, y ver la inseguridad para llegar de allá, habiendo el sentido que era un premio que lo hubiesen nombrado embajador de Venezuela, porque era afín a eso, era su ideología. Y llegó de allá, y dio una declaración, y dijo que en Venezuela lamentablemente se vive una dictadura, y que él sigue siendo de izquierda, pero que no apoya ni a Maduro. Ustedes, los dos coincidían, Karen y Sherwin, en torno a que las elecciones no serían, en el caso venezolano, no serían una salida a la crisis, no serían una solución, y las últimas elecciones lo demostraron así. ¿Qué salida le ven al problema de Venezuela, entonces, si no es a través de elecciones? La verdad, yo hoy por hoy no encuentro una buena salida hacia Venezuela. Yo no estoy seguro de que las elecciones no saquen a Maduro. Creo que en algún momento la presión social va a ser tan fuerte, que va a hacer que los militares, que todos los que no están en lo más arriba, vayan cediendo. Cuando el hambre aumente, cuando la hiperinflación siga aumentando, cuando ya sea más y más. Claro, uno siempre dice, Dios mío, ¿qué más tiene que pasar? Pero sí sabe que cada vez está peor. No estamos estancados en algo malo, estamos cada vez peor, peor, peor. Entonces pienso que en algún momento eso va a explotar. Y no es que va a explotar en el pueblo, porque yo siento que ya ha explotado en el pueblo. Va a explotar en los que tienen el poder de cambiarlo. Y en ese momento, pienso yo, pueden pasar dos cosas. O va a haber un levantamiento, o va a haber una presión demasiado grande para hacer algún pacto con Maduro, decirle, bueno, no sé, te vas a Cuba, y buscar una salida, aunque no es lo que de repente uno dice, oye, no vas a pagar todo lo que hiciste. Pero como pensando con un nivel superior y decir, bueno, vamos a pasar esto, y que después la justicia se encargue, pero vamos a pasar y vamos a hacer un nuevo gobierno. Es como lo más cercano que veo, pero también siento que, por ejemplo, si vemos el caso de Cuba, yo sé que aquí en Chile hay muchas personas que apoyan ese sistema y todo, pero con todo respeto les digo, desde mi punto de vista, Cuba es una dictadura. Y lleva muchos, muchos, muchos años así. Entonces, lamentablemente, yo no sé si a Venezuela también le va a tocar durar muchos, muchos, muchos años en lo que estamos viviendo. Obviamente, una, esa salida, porque él va a ser presidente hasta el 2025. Son seis años. Son seis años. Son seis años. Yo tampoco creo que, justamente un poco por la presión social, el hambre, la necesidad. Yo no comparto el punto de vista respetuosamente con Sherwin. Pudiera ser, sí, pudiera ser una... Yo creo que no es, porque es como está diciendo Sherwin, o sea, pasan cosas y pasan cosas, y ¿qué pasa? Que te acostumbras. Que es lo del perro. Así es. Te vas acostumbrando, entonces, yo tampoco conozco mucho de política. Quien sabe más de eso es mi esposo. Ya me volvó. Pero, sí, vamos a llamarlo para la próxima. Pero, yo creo que sí tiene que existir un grado de violencia. Primero y principal, porque ese gobierno ha hecho lo que le ha dado la gana. Primero, se especula que él es colombiano. Que es un colombiano siendo presidente de la República de Venezuela. Si comenzamos desde ese pequeño detalle. Tiene alrededor una cantidad de focas que es lo que hacen aplaudir lo que él hace. Entonces, tú te das cuenta que Estados Unidos toma medidas económicas. España toma medidas económicas. Panamá tomó medidas ahorita con su aerolínea. Todo el mundo toma medidas. Tres semanas, cuatro semanas, un mes. Se van los embajadores. Él le dice a Trump esto. Él le dijo a Bush que olía a Sufre. Se fue a Chávez. Se dicen y directo. Entonces, es donde tú dices. Primero que hay como un juego mediático. Que tú no entiendes qué es lo que está pasando. Entonces, tú no sabes qué es lo que va a pasar. Para mí, la salida de Maduro tiene que ser de manera violenta. Y lo va a pasar con los venezolanos. ¿Por qué? Porque él cada día les mete más miedo. Con estas elecciones, yo no sé si ustedes vieron o tú lo viste, se levantaron varios militares y los mataron. Si no los matan, los meten presos. Y cuando los meten presos, no los tienen en una suite. Los golpean. Los maltratan. Y obviamente, esa voz se va regando. Entonces, si el que se levante en mi contra le va a pasar esto, tú te vas a arriesgar a hacerlo. Bueno, lo primero que nos preguntaste es ¿por qué decidimos salir de Venezuela? Precisamente porque no tengo la respuesta a esta pregunta que me acabas de hacer. ¿De cuál creo va a ser la solución? Es por la que decidimos salir de Venezuela. Yo me estoy por miedo. Porque no vemos una solución. Mira, el día, yo recuerdo, el bebé estaba, como te digo, como un año o algo. Y yo recuerdo que en un solo día, en un solo día, robaron a dos personas. Yo en una de esas estaba saliendo del consultorio de mi esposa. El bebé tenía terapia. Y la paciente llamó a la doctora y le dijo, doctora, me acaban de robar dentro del estacionamiento de la clínica con el bebé. Ese mismo día estoy yo entrando al apartamento de nosotros a las 7 de la noche y estaban robando a la persona del frente, que yo lo vi desde mi balcón, con una pistola. La familia estaba dentro de la casa y ella estaba afuera forcejeando para que no le robaran el auto. Su propia familia no salió a defenderlo. Y eso estoy hablando hace 3 años atrás. Entonces, eso ha venido empeorando. En ese fin de semana, aunque tú no lo creas, secuestraron a un amigo, al otro. Lo que se hace ahora es comprar los, ¿cómo se dice aquí, cauchos? Neumáticos. Los neumáticos, le roban los neumáticos a los autos, las baterías a los autos. Entonces, tú sales y tú sabes que vas como un campo de guerra. Tú sabes que vas a salir, pero no si vas a regresar. Cuando Mario tenía emergencias, él es hostetra, cuando tenía una paciente en trabajo de parto en la madrugada. Nosotros, para que él pudiera salir, yo me tenía que asomar por el balcón del apartamento y ver que no había nadie. Y él salir, cuando él llegara a la clínica a avisarme y cuando él regresara era lo mismo. Y yo le decía, ¿sabes que si te vienen siguiendo y yo sé y veo a un carro detrás de ti, yo no te voy a abrir la puerta de la casa porque están mis hijos? Entonces, ¿es posible que tú vivas así, es posible que le enseñes eso a tus hijos? ¿Qué van a ver ellos? Que eso es normal y lamentablemente eso no es normal. Aquí me he pasado eso, me han abierto la puerta de mi casa, pero... Por otra razón, es algo. Quisimos hacer este programa para conocer de primera fuente cuál es la situación de Venezuela. Por eso quisimos invitar a dos venezolanos residentes con quienes vamos a seguir conversando, pero después de la última pausa del programa acá en Libre Sesión.